Según información publicada en la agencia cubana de noticias, Rolando Regojo Lemus, especialista en agroecología de la ANAP en Cienfuegos, declaró que el proyecto está dividido en tres fases, la de reciente inicio, la que ya se encuentra en transformación y la inserta a plenitud. Dijo que en saludo al 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, deben completar más de un centenar de granjas consolidadas en el uso de técnicas de producción. Estas varían desde el empleo de materias orgánicas como abono, la utilización de barreras vivas, de yuntas de bueyes para roturar la tierra y evitar la compactación del suelo. Regojo Lemus afirmó que entre los municipios de avanzada en el movimiento se incluía Cruces, Cumanayagua y Aguada de Pasajeros, con la mayor cantidad de fincas incorporadas en el programa. Luego de que surgiera en la central provincia de Villaclara la metodología Campesino a Campesino de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la propuesta se extendió a otros territorios como Santispíritus y Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.